Ante el fallecimiento de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, los atléticos de Oakland lamentaron el suceso y se comprometieron a donar 100 mil dólares a varias organizaciones en pro de comunidades afroamericanas. La novenada de Oakland condenó las acciones ejercidas por parte de la policía de Minneapolis y mostró su solidaridad con la comunidad afroamericana de Oakland, haciéndoles saber que no están solos y serán apoyados por el equipo. Tras la muerte de Floyd, el universo de las grandes ligas repudió los hechos de violencia por parte de la policía de los Estados Unidos con respecto a las personas de color, violaciones y maltratos durante varios años.